El arte ayuda a buscar y compartir un lenguaje personal diferente, a creer en sí mismo y a ser artífice de su propio deseo de crear. 23 de abril, Día del Idioma Y la fiesta del idioma se acompasó con la algazara del arte para obsequiar alegría y creatividad a nuestra institución educativa. Mitos y leyendas representados por los y las estudiantes. El hombre caimán, Transición, Aceleración y Procesos Básicos Duendes y Brujas, Grado Sexto Madre Agua, Grados Tercero y Séptimo Madre Monte, Grados Cuarto y Octavo El Patas, Grados Primero y Noveno El Sombrerón, Grados Quinto y Caminar Octavo y Noveno Bola de Fuego, Grados Segundo y Décimo La Llorona, Grados Cuarto y Once El Ojarasquín del Monte, Caminar en Secundaria, Sexto y Séptimo El arte es un lenguaje universal Institución Educativa Alfonso López Formación Integral Atendiendo la Diversidad Co Кто